Buenas gente, vean actualmente el nivel de pase de batalla que tengo No voy a andar con tanto rodeo, simplemente me voy a ir al punto Misión EMP Voy a ver en el título una manera más rápida de subir el pase de batalla En 2 minutos y medio, 3 minutos más o menos, ese es el tiempo que se pueden tardar en esto Se llevan un arma primaria con bastantes balas, yo estoy llevando la de 57 pues para, como la tengo por días, para no gastar plata después en repararla El primer paso es que vienen aquí, acuchillan a estos con el acuchillado rápido, se mueren de una con el acuchillado rápido Ah, madre Bueno En drones, importante es el Farfly y el Skull a mi parecer O con las arañitas que explotan Y listo Siempre aparecen el mismo número de bots, en los mismos lugares, en el mismo tiempo Aquí van a aparecer 3 arañitas Una detrás de la otra Aquí va a aparecer una La recargar, que carajo Ahí está la arañita, va una Dos Están dos arañas Y la tercera araña Bien Faltan 3 minutos 15 3 minutos 12, 10 Bueno Cuando llegue a 3 minutos Se va a abrir esto Y van a aparecer dos bots Y de este lado va a aparecer una araña y un bot Entonces voy a activar Ya La arañita Y el bot Y van apareciendo Ojo El bot El bot Te mata de una Así que Te explota Faltaron 2 minutos 20 O sea que Completamos esto En 2 minutos 40 segundos Y vean el pedazón Vean que estuvimos como por aquí Más o menos en el pase Y nos subió este En 2 minutos 40 segundos No vi cuántos kills hice Pero el promedio es entre unos 40 a 55 kills Es que yo me hago en este modo Y bueno La cuestión es seguir y seguir repitiendo No se preocupen mucho Por la vida que les pueda quitar Los cyborgs Porque como vean No quitan mucho Aquí el problema son las Las arañitas Son unas que explotan Y te bajan de una Lo que agarrea ya Hay que meterlo aquí Y hacer la misma Voy a activar el score Todo con las arañitas Que van saliendo Va 1 Van 2 Y la tercera La tercera habrá salido Sin darme cuenta Ahí están 3.20 Listo Misma historia Ahora lo que queda Es aguantar Bien 2 minutos y medio 48 kills nos hicimos Y vean 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 De esta manera En dos partidas Me subí medio nivel Eso lo ves Queremos traer De esta manera Y me subí medio nivel De esta manera ¡Gracias!